Estamos con un amigo, con el titular de deportes de la provincia, el profesor Cacho Vanegas. ¿Qué tal, Cacho? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, Fabián? Buen día. Saludo al piso ahí. Omar, hoy es el día del futbolista, así que me imagino que usted está contento. Y yo ando acá con Ricardo Solve. Ya le vamos a pedir que se acerque, Ricardo. No hay problema, no hay problema. Ricardo está cerca de su casa, de la ciudadela, así que está contento. Como pegue en el agua por acá. Seguro, seguro. Aparte, es imposible andar con Ricky, porque todo el mundo, Ricky, volvé, Ricky. ¿Cuándo estás, Ricky? Siempre. Ahora un poco menos porque está como un barbijo. Grita el gol, Ricky. Pero siempre es la misma sensación. Mucho efecto para él, mucha gente. Algunos le dicen, grita el gol, Ricky. La gente es atleta. A ver, a ver. A ver, Omar. Decía que por ahí se escucha en el fondo. Grita el gol, Ricky, grita el gol. Bueno, mitología. Es mitología ya. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Buen día. ¿Hay posibilidades de la aplicación de algún protocolo? Cacho, sabemos la realidad. A ver, no podemos tener un mensaje y hacerlo otro. Pero digo, se están esperando dos o tres semanas complicadas en materia sanitaria, por los casos que se han dado en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, con la llegada del frío. Pero están elaborando algún tipo de protocolo para la flexibilidad de algunas actividades deportivas, ya sean individuales o que no signifiquen la participación de muchas personas, Cacho. Estamos trabajando. Gracias a Dios, digamos, hay una comunicación muy importante entre los dirigentes, representantes de todos los deportes. Hemos tenido reuniones. Todos, todos coinciden que lo primero va a ser la salud. Ellos están apoyando todo esto de alguna forma porque, más allá de las inquietudes personales, de los deseos, de la pasión, de todas esas cosas, hay una realidad. Hay una realidad que todo el mundo la conoce, que todo el mundo está tratando de cuidar. Y, por supuesto, un gran equipo de gente que, no digo solamente del COE o del gobierno, no. Mucha gente que está trabajando duro para mantener una situación que nos lleve a un puerto feliz en cuanto a esta enfermedad que nos ha sorprendido de todos lados, a todos, ¿no? Desde lo que es afectivo y de lo que es vivir y disfrutar y salir, disfrutar nuestra provincia que es tan linda y, sin embargo, sabemos de los riesgos y creo que eso es lo que hay que poner adelante de todo para poner y seguir avanzando. Todos los presidentes nos están enviando un protocolo. Se están haciendo a nivel nacional protocolos de cada disciplina deportiva, pero, inclusive, nosotros le hemos pedido que los bajen a tierra, digamos, a nuestra provincia, porque las realidades son absolutamente distintas. Así que estamos trabajando con eso. Nos han llegado sugerencias increíbles de mucha gente, que no son las de las personas que uno normalmente espera, pero sí que nos sorprenden gratamente, ¿no? Creemos que la mirada de una persona de patín, y que no tiene que ser necesariamente la presidenta ni la profesora, sino una mamá que por ahí nos habla y nos dice, profesor, nosotros creemos y nosotros vamos a ser receptivos de todo esto, y hemos pedido una audiencia con el COE para plantear y ponernos en la lista de posibles, no sé cómo, empezar prontamente a esta actividad. Pero sabemos que tenemos que priorizar lo que nos está haciendo bien, que es cuidarnos, que es cuidarnos fundamentalmente. Claro, porque por allí algunos especialistas dicen también la importancia, digo, en forma controlada, de muchas personas que tienen problemas de obesidad, tienen problemas de diabetes, tienen problemas distintos cuadros de salud, que siempre se apoyó en la actividad física individual, muchas personas que están en recuperación, al no estar abiertos los gimnasios de rehabilitación, de personas que han sufrido accidentes de cerebro vascular, siempre se ha recomendado la actividad física, una caminata de media hora, 15 minutos. Al ser individual, la posibilidad, no es posible, Cacho, que al menos se flexibilice este tipo de actividad, no digo para todo el mundo, pero aquellas personas que sí o sí lo necesitan por cuestiones de hipertensión, algún tipo de actividad, no la profesional o la que esté reglamentada por determinadas asociaciones o federaciones, pero esto de la actividad física al aire libre, no digo los gimnasios porque también es otro escenario, no totalmente distinto. Creería, creería, mirá lo que digo, lo que pienso más, creería que la gente de deportes, los deportistas o el profesional, son las personas que están más cuidadas en estos momentos, son los que más se cuidan, los que más se entrenan, y que seguramente, no sé si están en condiciones de volver a la competencia, yo sé que la competencia no es lo mejor para volver, de ninguna manera, pero por el contacto fundamentalmente, pero sí creo que la gente que tiene problemas de salud, tiene que ser abordado como una mirada de salud, creo que hay muchas opciones, que no soy la persona indicada en hacerla, pero todos se han recreado, se han recreado haciendo actividades, ya sea por Zoom, caminando la vuelta a la manzana, subiendo o bajando una escalera, si le toca vivir en un edificio. Fundamentalmente creo que hay una cuestión que tiene mucho que ver con la conciencia social, ¿no? Hay mucha gente que, ustedes saben, tiene que estar trabajando indefectiblemente, hay gente que arriesga su vida. Creo que, Omar, hay gente de salud, no hablamos de los médicos, de la ministra, hablamos del personal que higieniza esos lugares para que la gente pueda ser atendida, la que habitualmente puede tener una enfermedad y se están arriesgando su vida diario o arriesgándose para un contagio, y sin embargo, lo están haciendo. Entonces, yo particularmente creo, y es lo que le transmito a mi familia, siempre trato de hacerlo más parecido a mi familia, a mi actividad laboral. Se tienen que cuidar porque creo que el riesgo es muy grande y poder disfrutar de la salud como salud nada más, todos los días cuando estamos viendo y tener que retroceder en algo que vamos logrando, me parece que es complicado. Sin duda, hay otros problemas que acompañan esta pandemia, que es el económico, yo entiendo perfectamente a todos los... No reclamo los planteos que hace la gente, pero sabemos, pensamos y creemos que tenemos que mantener una cordura, una expectativa y estar preparados para cuando se pueda abrir la posibilidad de flexibilizar en la actividad deportiva, el running, el mountain bike, la equitación, el golf, que usted me puede decir, hay muchas hectáreas para cuatro personas que van a jugar. Ayer estuve hablando con los dirigentes del club de cazadores que ellos hacen tiros al esquí, de la fosa, y son muy pocas las personas que van. Bueno, están ellos también proponiendo un protocolo en donde van a tratar de asegurar que todo esto, la vuelta, sea de la mejor manera posible. No te quiero meter en un brete, Cacho, pero son las personas indicadas más allá que estés al frente del deporte, porque no sos ni de Atlético ni de San Martín, seguís llevando los colores de Tucumán Central, el ex equipo de los bomberos ahí en La Plata y Jujuy. Desde el Estado, ¿cómo ven la posibilidad que tanto Atlético y San Martín estén en primera, salvo que le den, por supuesto, el ascenso a San Martín? Tienen una opinión muy cortita, porque no te quiero poner un brete. Yo creo que San Martín y Atlético, o Atlético y San Martín se merecen estar en el mejor fútbol. Nosotros tenemos que aprender a valorarnos entre nosotros, hacer la fuerza necesaria como para posicionarnos. Si San Martín puede estar allá, me parece que sería fantástico. Y te voy a decir algo que es una cuestión personal. Si se ha tomado una determinación para no perjudicar a los que han perdido, me parece que la decisión también tendría que haber sido favorecer a los que han ganado o a los que han hecho todo el esfuerzo. De todas maneras, para eso hay una institucionalidad y creemos que San Martín va a estar preparado para salir a luchar y si quiere estar arriba lo va a pelear y lo va a ganar también. Es mi deseo, eso te lo digo no como secretario de Deportes, te lo digo como tucumano. Creo que una persona, un equipo o un plantel que quiere estar en la vanguardia tiene que esquivar todos los obstáculos que tenga y tratar de llegar. Y nosotros nos tenemos que fortalecer entre todos nosotros para que eso sea así o más. Gracias.